Qué bonito lo que has dicho y qué verdad, cuántas cosas se dicen con los silencios y qué importante en esta película. Para los que hablamos poco en la película, que decimos tanto con los silencios y con lo que tenemos en la cabeza. Nada, es cierto que me encanta el final. Luis, te pido, déjame, yo siempre lo diré, pero es la mejor comparación he tenido en mi vida sobre qué somos. O sea, yo es un bebé y el delito es la comandada. Me ha encantado, siempre diré, como dice mi querido Luis Bermejo, siempre lo diré, pero por favor que lo coques, eso es muy genial. O sea, es así, yo siempre digo que soy de las actrices que necesito estar dirigida, lo necesito, pero constantemente. A mí no me gusta que me dejen suelta, pero las actrices cuando nos dejan sueltos queremos todos los peligros, somos lamentables, no es verdad. O sea, lo queremos y llorar, llorar mucho y hacer y todo. No, no, a mí me gusta que me metan así, en un cuadrito y ahí yo poder hacer. Y claro, cuando estás en manos de Paula, luego ves el resultado y dices, joder, qué bien haberme dejado llevar por esta comadrona que me ha sacado perfecta, me ha tirado un brazo y me ha jodido, no hubo la existencia, como me pasa muchas veces. Porque claro, te pones en manos de una comadrona, de un director, según el talento que tengas, tu vida es una u otra. Y gracias por haberme hecho, bueno, en fin, gracias Luis, qué maravilloso, me vas a salvar todas las ruedas de mi vida, maravilloso. Entonces, gracias por tener una, no sé, una vida sana, sin problemas, sí, sí, con brazos tiernas, bien, bien, gracias. Gracias, Paula, por tu talento y por saber sacar a niños a la vida de esta manera, pletórica y sana y hacernos disfrutar. No os creéis que hubiera que estar callada, ¿eh? No, es que para mí el hacer del pizarroche partía de algo muy bonito, que es una mujer que existió y que Paula quiso, y que la quiso mucho. Entonces, eso ya me suponía tener una piel, habitar la piel, querida por Paula. Ha sido un viaje, un viaje que arrancó hace tiempo, un viaje hacia el interior de un ser complejo que me ha costado entrar y quedarla, pero el cara la quiero profundamente. Y viajar con Paula es muy placentero y es muy cálido. Y se viaja y se vola muy alto. Así que espero no bajar el camión nunca en mi vida y ya me voy a hacer eso. Bueno, pues gracias. Gracias. Gracias.